Maranata, cuatro pilares, salvación, sanidad, liberación, santidad, úlpito Nahum Rosario Yo vine aquí porque Dios me llamó aquí a traer la gloria de Dios Padre en el nombre de Jesús manifiesto ante ti Señor mi gran amor hacia ti Mi querido Jesús, mi adorado Jesús gracias por amarme tanto Gracias por amar a tu pueblo al extremo de dar la vida por nosotros Perdonar nuestros pecados, limpiarnos de la culpa, condenación Y habilitarnos por medio de la gracia del Espíritu Santo Para que vivamos la vida que agrada a Dios Padre, estoy deseoso por un derramamiento poderoso del Espíritu Santo Que venga sobre mi vida, que venga sobre esta iglesia Nos humillamos ante ti Señor, nos humillamos ante tu gracia Levantamos a ti el corazón, levantamos a ti las manos Levantamos a ti Señor nuestra vida completa Y pedimos a Dios que algo sobrenatural Algo que nunca hemos visto antes Antes que nunca hemos experimentado Se manifieste Señor en este lugar Padre yo estoy deseoso por un avivamiento Un avivamiento de santidad Un avivamiento de quebrantamiento Un avivamiento de señales y de milagros Un avivamiento donde Cristo se ha exaltado Y nosotros seamos Señor humillados ante ti Señor levantamos el corazón a ti Visita a nuestro Dios Señor y mueve este pueblo a la oración Mueve este pueblo a la humillación Si alguien quiere ayudarme a seguir orando Usted tiene la libertad de orar conmigo Siga orando ahí en el asiento Levanta sus manos Haga un clamor a Dios Ore fuertemente Lo quiero escuchar ¡Halleluya! 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 ¿Cómo tratamos con el pecado? Isaías 59 versículo 1 al verso 2 He aquí que no se ha acortado La mano de Jehová Para salvar Buena noticia La mano de Jehová no se ha acortado Para salvar Ni se ha agravado su oído para oír Yo está dispuesto a salvar Su oído está abierto para oír Pero Aquí viene el peligro Vuestras iniquidades Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Yo no sé si alguien puede vivir Una vida de división Con Dios El predicador que está al frente de ustedes Sería la persona más miserable Sabiendo que hay una división Entre Dios y yo Y que de alguna forma Yo he provocado Que la mano de Jehová se acorte Y no me pueda salvar Sanar Bendecir Que alguna división Que yo haya provocado Haga que el oído de Dios Sea grave Para no oír Cuando yo oro Antes de eso Prefiero Irme de este mundo Irme al cielo Antes de perder Mi comunión Con Dios Porque sé Que el infierno No es simplemente infierno Por el castigo Y por el fuego Lo peor del infierno Es la ausencia De Dios Y lo peor que te puede pasar En tu vida Es la ausencia de Dios Aún Llamándote Cristiano Aún Sabiendo las doctrinas Y todos Los versos bíblicos Y la mecánica religiosa Que todos somos expertos En practicar Porque nos hemos acostumbrado A la gimnasia Evangélica Y pentecostal Y creemos Que eso es suficiente Para agradar a Dios Sigue diciendo Isaías Vuestros pecados Han hecho ocultar De vosotros Su rostro Para no Oír Quiero decirle hermano Son muy raros Los domingos Que usted oye Mensajes de pecado En Ninguna iglesia Donde único Se toca el pecado Hoy en una forma Muy superficial Es En renuevos En encuentros Y en cosas allá Con grupos pequeños Pero son pocos Los predicadores Que se Arriesgan A Predicar Abiertamente Acerca del pecado El infierno Y arrepentimiento En el culto Del domingo Porque el domingo Es para Hacer que la gente Se sienta bien Yo lo siento mucho Para mi Lo más interesante Es que Jesús Y el Espíritu Santo Se sientan bien En mi iglesia Y ellos se sienten bien Donde hay justicia Se sienten bien Donde hay arrepentimiento Se sienten bien Donde hay santidad Porque la santidad Conviene A tu casa Creo Pero no equivocarme Que estamos En el umbral De Algo que Dios Quiere hacer Con nosotros Y eso me tiene a mi Bastante Alarmado En alguna forma Nosotros seamos Los impedimentos Para que suceda Porque Dios Quiere bendecirnos Dios quiere avivarnos Dios quiere hacer Cosa que ojo Nunca ha visto Cosa que oído Nunca ha oído Y cosas que no Subimos al corazón De hombre Tenemos que tratar Con el pecado No podemos ignorarlo No podemos ponerlo Debajo de la alfombra Hay que tratar Con el Alguien dijo Una vez No habrá Un gran despertar Del espíritu En las iglesias Los hogares O en las vidas Individuales A menos Que tratemos Genuinamente Con el Pecado No lo podemos Poner bajo la alfombra Como se está haciendo Hoy en día No nos engañemos Mis queridos Mis santos Podemos orar Podemos ayunar Se puede cantar Se puede profetizar Se puede hacer Toda Clase de gimnasia Evangélica Y pentecostal Y si no tratamos Con el estado Pecaminoso De aquí adentro Del corazón Porque el problema Está aquí dentro Los cielos Seguirían Cerrados Cerrados Los cielos No se abren Hasta que el corazón Se abre El camino Al que el cielo Se abra Empieza por un corazón Abierto Porque un corazón Contrito y humillado Dios no No desprecia Antes de todo Derramamiento Del espíritu santo Y hemos declarado Que este es el año De la plenitud Del espíritu santo De Dios Tiene que venir Una profunda Convicción De pecado Sobre el pueblo Convicción De pecado No convicción De doctrina No convicción De legalismo No convicción De ideas Denominacionales Nada de eso No Estamos hablando De una profunda Convicción De lo que es pecado Sobre el pueblo De Dios Si no es Convicción No viene avivamiento Y no hay avivamiento Avivamiento No es ruido Avivamiento No es una campaña Avivamiento No es un concierto Estamos hablando De avivamiento Pero también Estamos hablando De ese tiempo Glorioso En que Dios Viene a estar En el mismo Medio de su pueblo Para manifestar Su poder Y su gloria Empezando a favor De la iglesia Y como resultado De lo que sucede En la iglesia Va a afectar Al público afuera A menos A menos Que el Espíritu Santo Hubiera tratado Con los 120 Por 10 días En el aposento alto Donde ayunaron Oraron Lloraron Se arrepintieron Y se quebrantaron Para hacer vasos De honra Sobre los cuales En el día 10 Vino el Espíritu Santo Yo le garantizo Que Pedro Nunca hubiera tenido Una conversión De 3 mil personas Con un solo mensaje Muy sencillo No podemos arreglar El mundo Si nosotros No nos arreglamos No podemos arreglar La cultura Si la iglesia No se arregla La solución No es un Partido político Hecho Ni por cristianos Ni por pastores Ni por lo que sea ¿Cómo vamos A tratar De arreglar De gobernar El país Si no sabemos Gobernar La iglesia Y tomo total Responsabilidad Apostólica Profética Y personal Por lo que acabo De decir No le tengo miedo A la verdad Porque conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre La ley Y la verdad Se supone Que salga De la iglesia No va a salir De la casa rosada O de la casa O de la casa presidencial O la casa blanca En mi país La ley Debe salir De los púlpitos Son los púlpitos Los responsables Muchas veces De la condición Moral Cuando hablamos De avivamiento No estamos hablando De algo que simplemente Nos emocione Estamos hablando De algo que nos santifique Y que nos cambie Quizás soy un idealista Confieso eso Pero yo quiero ver La gloria de Dios Siempre Dios Tanto en el viejo pacto Como en el nuevo Ha requerido Una limpieza Y consagración De su pueblo Para después El visitarlos Yo quiero que Dios Me visite No solamente que me visite Que se quede Habitar con nosotros Por lo tanto Mis santos Tratemos Genuinamente En este Maravilloso Domingo Con el tema Del pecado Para que lo saquemos Del medio Totalmente del medio Lo aborrezcamos Lo discernamos Y el Espíritu Santo Tenga plena libertad Para avivarnos Por eso Estamos haciendo esto Yo conozco La cultura evangélica Soy experto En la cultura Pentecostal Yo sé Cómo emocionar A cinco mil O treinta mil Personas Yo sé Qué decirle Yo sé Cómo gritar Yo sé Las fórmulas Mágicas Pentecostales Y evangélicas Para que la gente Responda Y yo Fuera el predicador Más popular Quizás con quince O veinte mil personas Ya en esta iglesia Pero mi conciencia De santidad No me lo permite Porque yo vivo Yo funciono En mi matrimonio En mis asuntos Personales En mis asuntos Económicos En mis asuntos Ministeriales Con una realidad Que llama la eternidad La eternidad Es muy larga Para yo To mess with it O sea Para yo Bregar con ella En una forma Incorrecta Dañarla No En la eternidad Se van a decidir Muchas cosas Cuando los secretos De nuestros corazones Van a ser descubiertos Y en aquel día No hay escape Porque él sabe exactamente Lo que hay en mi corazón Y en el tuyo En primer lugar Como el pecado Es un enemigo Del Espíritu Santo Hay que establecer Esto primero Porque estamos diciendo Que el pecado Impide que El Espíritu Santo Se manifieste Como él quiere Isaías 63 Verso 10 Al verso 14 Dice Más ellos Fueron rebeldes Hablando del pueblo De Israel Quien había Recibido los tratos Del Espíritu Santo Por todo lo que Dios Hizo a favor De ellos Más ellos Fueron rebeldes E hicieron enojar Su Santo Espíritu Wow Hicieron enojar Su Santo Espíritu O sea Como tú vas a hacer Enojar El Espíritu Santo De Dios Ellos lo hicieron Enojar Por lo cual El Espíritu Santo Se les volvió enemigo Yo sé que Hay personas Que me escriben Que ellos no creen Que el Espíritu Santo Es una persona Otros me dicen Que ellos no creen En la Trinidad Ese es su Su argumento Y yo lo respeto Pero yo sé Que Dios Que el Espíritu Santo Es Dios Y es una persona No solamente lo sé Por lo que la Biblia dice Sino por las experiencias Personales que he tenido Con él Tú no contristas Una fuerza Pero tú contristas A una persona Tú no enojas Una corriente eléctrica Pero tú enojas A una persona Así que si Si enojamos El Espíritu Santo Eso indica Que es una persona Por lo cual Se les volvió enemigo Y él mismo Peleó contra ellos Perdón Esto es Biblia Yo tengo que predicarle Hermano Yo no puedo cambiar La palabra del Señor Él mismo peleó Contra ellos Pero Se acordó De los días antiguos Dios se acordó De los días antiguos De Moisés Y de su pueblo Diciendo ¿Dónde está el que Les hizo subir del mar Con el pastor De su rebaño? El pastor De su rebaño Era Moisés Moisés era El vaso Del Espíritu Santo Para conducir al pueblo Como yo soy El vaso Del Espíritu Santo Para conducirlos A ustedes A la tierra prometida Hay otra pregunta ¿Dónde el que ¿Dónde el que puso En medio de él Su Santo Espíritu? O sea Dios puso Su Santo Espíritu En medio Del pueblo de Israel Por eso es que La nube de gloria Lo seguía Es el Espíritu Santo ¿Dónde está el que Los guió Por la diestra De Moisés? Fíjense O sea Que el Espíritu Santo Usó la mano derecha De Moisés Para guiarlos Dice con el brazo De su gloria El brazo de su gloria Es el Espíritu Santo ¿Dónde está el que Dividió las aguas Delante de ellos? Fue el Espíritu Santo Haciéndose a su nombre Perpetuo ¿Dónde está el que Los condujo Por los abismos Como un caballo Por el desierto Sin que tropezara? Esa es la razón Por la cual ahora El Espíritu Santo Le dice A Isaías Estoy enojado Con ellos Estoy enojado Con ustedes Todo lo que hice Por ustedes Y no lo agradecen El Espíritu De Jehová Los pastoreó Como una bestia Que desciende Al valle Los pastoreó Les buscó Los mejores pastos Las mejores aguas Los protegió El Espíritu Santo Les dio maná del cielo El Espíritu Santo Les daba agua de la peña El Espíritu Santo Les daba instrucciones Y leyes Por medio Del caudillo De Dios Moisés Así dio Y dice Y Dios hizo eso Para hacerse En hombre glorioso Pero aquí vemos Que el pecado Es un enemigo Del Espíritu Santo Dice Dice la Biblia Que provocaron Al santo de Israel En el desierto Limitaron al santo De Israel ¿Cómo es que el pecado Es un enemigo Del Espíritu Santo? Número uno Porque el pecado Es una rebelión abierta Contra Dios Y su ley Cualquier opinión personal Cualquier movimiento Cualquier acción tuya O mía Que es contraria A Dios y a sus leyes Establecidas Es pecado Y es rebelión Tú le puedes llamar Que es tu Que es A mí no me parece O a mí me parece Como Teníamos una conversación De acción de gracia El año pasado Y Un cristiano Decía No pero es que a mí No me parece Es que a mí no me parece Y yo le digo Mire Mire mi hermano La opinión suya No vale nada en el cielo Lo tuve que decir En la mesa Comiendo pavo A Dios no le interesa Ni la opinión suya Ni la mía Si la Biblia No eso Eso depende Eso no depende De nada Eso depende De la interpretación No no Ninguna escritura Es de interpretación privada De que alguien Quiera hacer Una interpretación privada Eso es otro asunto El pecado Es una rebelión Abierta Contra Dios Y sus leyes Como el pecado Es un enemigo Del Espíritu Santo Número dos Porque pone al hombre Como el centro Por encima de Dios El momento que tu opinión Es más importante Que la de Dios Tú te hiciste el centro En el momento Que es más importante Lo que tú opinas Que lo que ya Dios Escribió Y Dios opinó Tú te pones Como el centro En el momento Que tú discutes O pones en duda Lo que Dios ha dicho Sus leyes Pues entonces Tú eres el centro Entonces Tú no necesitas a Dios Porque ya tú te hiciste Dios Y eso es pecado La idolatría del ego La idolatría del yo Ese yo Que a mucha gente Le explota tanto Que le quiere Le quiere romper La camisa Como el pecado Es un enemigo Del Espíritu Santo Porque impide Y yo creo que Una de las cosas Que más a Dios le duele Es que el pecado Impide que la gracia De Dios se revele Para bendecir A los seres humanos Pongámoslo En esta forma Tengo hijos Y entonces Pero si yo veo Que la rebelión O su pecado Es tan Es tan Descarado Que la persona No O sea No quiere hacer La voluntad del Señor O en el caso mío La voluntad mía En armonía con Dios Hermano Yo Me duele Que yo no pueda Bendecirlo Como yo quiero Porque si yo lo bendigo Como Como él quiere O necesita Yo estaría Sancionando Su modo de vida Y esa persona Nunca va a venir Arrepentimiento Ese Ese es el problema De una iglesia Que sigue amamantando Pecadores Amamantando gente Diciéndole Que Dios Lo va a bendecir Que Dios Que Dios Es paciente Que Dios Esto Que Dios Lo otro Entiende Y que no Sigue dando la plata Dios te bendice Sigue viniendo No hay ningún problema Quédate ahí En lo que Dios Trata contigo Ya Dios Trató contigo Tú tienes que Tratar contigo Ahora Y como tú Trata contigo Arrepentido Se convirtió Que el reino De los cielos Se ha llegado Eso es todo Tan fácil ¿Sabe lo que es eso? Que el pecado Impide Que la gracia De Dios Sea que el favor De Dios Se revela A favor tuyo Y Dios Se duele Porque quiere Bendecirte Una pregunta ¿Usted no cree Que el padre Del hijo pródigo No se dolía Con su hijo Que se fue Que malgastó La herencia Dice que se fue A un país Muy Muy lejano Pero no se No se registra En la Biblia Que el padre El padre Le enviaba Una remesa Para que siguiera Pecando Bueno Como se te Terminó la plata De la herencia Que te llevaste Bueno Yo sé que tú sigues Tú quieres seguir Corriendo con Con prostituta Y emborrachándote Y bailando Así que yo Yo te voy a mandar Una remesa Mensualmente Porque eres mi hijo Y yo tengo que pensar En ti Ese es el problema Así es que hemos Podrido Y dañado A nuestros hijos La hija Tiene 15 Digo Tiene 20 O 25 años Sigue adulterando Fornique en tu propia casa La sigues ayudando Y tú crees que eso es amor Eso no es amor Eso es falta de carácter Falta de santidad Y tú Dice Dios Tú serás responsable De que tu hijo O tu hija Se va al infierno Porque no le enseñaste A discernir Entre los profanos Y los santos Y tú y yo Somos responsables ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor a Dios? Cuando alguien te diga ¿Y dónde está el amor a Dios? ¿Y dónde está el amor a la palabra? ¿Y dónde está el amor al Espíritu Santo? ¿Y dónde está el amor a sus leyes? Porque nos amamos a Jesús Por todo lo que Él hizo por nosotros Derramó su sangre por nosotros ¿Qué nos hizo Él? Impide la gracia ¿Cómo que el pecado son enemigos del Espíritu Santo? Porque la suciedad del pecado No congenia con la santidad del Espíritu Santo de Dios No congenia No armoniza Aún no lo vemos Aún no lo vemos Nos hemos ido tan lejos Del lugar de la santidad Que aún los más santos de nosotros Estamos Estamos sancionando cosas Y permitiendo cosas Que Jesús nunca Sancionaría Pues Y a un católico Y a un católico Era gente santa Hoy Hoy Ni los pentecostales Ya quieren ser santo Quieren ser santurrones Cambiarse por fuera Pero sigue la basura por dentro Porque el corazón está lleno de inmundicia Lleno de celos Lleno de competencia Lleno de tantos pecados Avaricia Gloria a Dios Le da un ataque cuando Venga una de mis muchachas aquí En la plataforma En un pantalón que es honesto Que no es pegado Pero no le da el ataque Cuando Cuando los ladrones Y Y los adultos Están Están predicando En los púlpitos La sociedad del pecado No congenia Con la santidad del pecado El es santo 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 Uff Porque Como el pecado Son enemigos del Espíritu Santo Porque El pecado Llena el corazón Del espíritu de Satanás Y no hay libertad Para el Espíritu Santo Por eso dice la Biblia No deis lugar Al diablo No deis lugar Al diablo No deis lugar Al diablo No deis lugar Al pecado Porque O es el O es el Espíritu Santo Ambos no pueden estar Cuando yo voy Al Hay lugares Donde yo Un ser humano Imperfecto Débil No me siento bien La atmósfera Mi espíritu Repele Esa atmósfera Porque se siente Una suciedad Se siente Una inmoralidad Ese soy yo Un ser humano Un sencillo Ser humano Yo quiero salir corriendo Muchas veces Usted no No hay lugares Donde usted quiere salir corriendo Ahora una pregunta ¿Por qué entonces No le aplicamos eso Al Espíritu Santo? Porque él es Un millón de veces Más santo Que cualquiera De nosotros Entonces ¿Cómo usted va a creer Que él se va a sentir cómodo Y que él va a seguir tranquilo Y que la iglesia Va a seguir tranquila Con toda esta corrupción Y con todo este pecado Y que no va a pasar nada Eventualmente Algo tiene que pasar Porque Cristo Tiene que venir Aleluya Tiene que venir Un gran avivamiento Algo tiene que suceder Así que Es posible Que primero venga Un juicio Que dice Que va a empezar Por la casa de Dios Ahora En segundo punto Veamos el pecado Tal y como Lo que es Tal y como Lo que es Job 13 23 24 Cuantas iniquidades Y pecados Tengo yo Decía Job Hazme entender Mi transgresión Y mi pecado Era sincero ¿Por qué mejor No somos sinceros? Hazme entender Mi transgresión Y mi pecado ¿Por qué ¿Por qué escondes Tu rostro? Decía Job Y me cuentas Por tu Enemigo Veamos el pecado Como lo que es El pecado No es otra cosa Que el yo Del hombre Sentado en el corazón Del hombre En vez del yo De Dios Sentado en mi corazón Yo senté Mi yo A Dios Solamente le doy Un servicio De labios Pero mi corazón Está lejos De él Veamos el pecado Por lo que es Número dos Es la palabra De la serpiente Tomando el lugar De la palabra De Dios Nada nuevo Viene desde el Edén Viene desde el capítulo 3 de Génesis Con que Dios Ha dicho Todos los Los problemas Que hay en nuestra sociedad Morales Es con que Dios Ha dicho Con que Dios Ha dicho Que solamente Hay dos géneros No Hay más de dos géneros Ahora Y cada día Se inventan Con que Dios ha dicho Que el matrimonio Solamente entre un hombre Y una mujer No El matrimonio Puede ser Tú puedes ahora Casarte con tu computadora Hello No podemos vivir Engañados El misterio De la iniquidad Está floreciendo Como nunca antes Yo lo que oro Es que el misterio De la justicia Florezca en la iglesia Pero Básicamente No está floreciendo Como debe florecer Con que Dios Ha dicho Así que Eso es el pecado Es la palabra De la serpiente Tomando el lugar De la palabra De Dios Número 3 Veamos el pecado Como lo que es Toda transgresión A las leyes eternas Y universales De Dios Si Si que Homosexualismo Es pecado Pero también Avaricia Es pecado Egoismo Es pecado Chisme Es pecado Difamación Es pecado Borracheras Es pecado Maldecir Es pecado Estar unido Con una mujer Sin casarse Es pecado No importa Que un apóstol Te bendijo Para que le sigas Trayendo los diezmos Y puedas seguir Participando Aleluya Como uno de los De los diáculos De la iglesia Es pecado Toda transgresión A las leyes eternas Y universales De Dios Es pecado La adoración La adoración Sea a Santa Bárbara O a San Mercedes Benz A cualquiera De los dos santos Sigue siendo Pecado Veamos el pecado Por lo que es Número cuatro Amar al mundo Y sus pasiones Más que a Dios Dice No améis al mundo Ni las cosas del mundo Porque el que ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay En el mundo La lujuria de la vida Los deseos de los ojos Los deseos de la carne No proviene del Padre Sino del mundo Y el mundo Pasa y sus pasiones Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Si pero pastor ¿Quién puede vivir Esa vida? Jesús la vivió Pablo la vivió Pedro la vivió Millones de cristianos La están viviendo Si que no hay excusa Para vivirla Dios es Quien produce en ti El querer Como el hacer Por su buena voluntad Para eso Nos ha dado gracia Palabra Espíritu Santo A quien tu amas Más al mundo Y sus pasiones Ok Que me es importante Irte a un lugar O venir a la iglesia Que me es importante Primero pagar los diezmos O primero pagar Tu avaricia Para comer Porque eres glotón Glotón dije Y glotón se queda ¿Qué más importante Comprarte Cambiar tu televisor O pagar tu diezmo Y tu ofrenda O ayudar A que el reino de Dios Se extienda Tú decides Veamos el pecado Como lo que es Número cinco Rechazar El señorío Absoluto De quien te creó Y envió a su hijo Para salvarte Aquí Dios No negocia Con nadie Y no importa El diezmazo Que le traiga O el diezmito Algunos traen diezmazo No importa Si tu rechazas El señorío Absoluto De quien te creó Tú vives Para Dios Se supone Que seamos Siervos y siervas De Dios Un siervo y sierva De Dios No es un predicador Es todo creyente Que sirve a Dios Así que es pecado Rechazar el señorío Él tiene derecho A ser tu dueño Porque él te creó Pero él tiene más derecho A ser tu dueño Porque él te redimió Y tiene más derecho Porque él te salvó Y envió a su hijo Para salvarte Veamos el pecado Como lo que es Número seis Saber Hacer Lo bueno Y no Hacerlo Hacerlo El pecado Está en aquel Que sabe Hacer lo bueno Y no Lo hace ¿Cuántos saben Que es bueno Orar? ¿Por qué no oras? ¿Cuántos saben Que es bueno Ayudar al prójimo? ¿Por qué no lo ayudas? ¿Cuántos saben Que es bueno Vivir en santidad? Porque sabe Hacer lo bueno ¿Cuántos saben Que es bueno Venir a la iglesia? ¿Por qué no lo hacemos? Saber hacerlo bueno Y no hacerlo Es pecado Dice que al que más Se le da Más se le requiere Por eso dice Que el que pecó Sin ley Sin ley Será juzgado Pero el que El que pecó Con ley Con ley Va a ser juzgado O sea Su castigo Será mayor Una cosa es pecar Desconociendo la ley Otra es sabiendo La Cuál es Cuál es la ley Veamos el pecado Como lo que es Número 7 Toda iniquidad De corazón Empieza en el corazón Aunque no lo digas Aunque no lo hagas Jesús dijo Que el que Mira a una mujer Y ya Y ya Se acostó con ella En la cama De su corazón Dijo Ya adulteró con ella Y nunca se acostó En la cama Jesús O sea Jesús Subió el pecado A un nivel más alto Que el de la ley En la ley Decía El que El que mata A su A su Alguien con Con un cuchillo Es 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 reo de muerte Pero el que odia A su prójimo Es un asesino O sea que Alguien cree que la gracia Es más fácil No Porque ahora Como la provisión De salvación Es más poderosa Como la provisión De redención Es más gloriosa Por medio de Jesús Y el Espíritu Santo Por esa razón Entonces Aleluya Las demandas Son más altas Nadie se puede escapar Así que toda iniquidad De corazón De mente Y acción Que las sagradas escrituras Se estipulan Como pecado Es pecado Y no hay Que darle Vueltas Alguien diga Aleluya A mi Para beneficio De aquellos Que están sintiendo La llama del infierno Yo voy a tomarme Un poquito de agua Yo no sé yo Como yo me crié Oyendo otras cosas Líbrate De la ira Que vendrá Líbrate De la ira Que vendrá Cristo le dice A hombres Y a mujeres Que todo el que venciere La salvación Tendrá ¿Sabes lo que yo Oí eso Me lo dieron Por mamadera Con razón Tengo temor a Dios Con razón Yo creo que si Hay una ira Pero hoy Es puro romanticismo Oh nuestra adoración Ay que romántica Y se me salen Las lágrimas Pero no suelto El pecado Arreglemos el asunto Del pecado Y vamos a estirparlo A sacarlo fuera Fuera Diga Fuera Bien Vamos entonces A ver Voy a hacer Específico Pecados que impiden El abrimamiento Y uno por uno Bien Joel 2.12.14 Joel 2.12.14 Por eso pues Ahora dice Jehová Convertidos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Oh Con lloro Yeah Con lamento Rasgad vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertidos a Jehová Vuestro Dios Porque Mistericordioso es Y clemente Tardo para la ira Y grande mistericordia Y que se duele del castigo Quien sabe O sea cuando nos arrepentimos Si él se volverá Y se arrepentirá Y va a dejar bendición Tras de él Esto es ofrenda Inhibición para Jehová Vuestro Dios Está hablando De un De venir a Dios En arrepentimiento Para tratar con el pecado Es interesante Que Joel Es el profeta Del abrimamiento Y entonces dice Después de esto Derramaré De mi espíritu Después que Que hagamos Del verso 12 Al 14 Derramaré De mi espíritu O sea que Si no se hace esto No va a venir Espíritu Santo Ahora Que pecados Impiden el abrimiento Que pecados Aleluya Que pecados Bien Divisiones Pleitos Enemistades Y contiendas Con tus hermanos Por ahí empieza La Biblia dice Si pelean unos Contra otros Tengan cuidado Que no se consuman Que no se coman Que no se muerdan Pablo le dijo eso A los gálatas Se estábamos Moldiendo Entre ellos Divisiones Pleitos Enemistades Y contiendas Con tus hermanos Hermano Yo no tengo tiempo Para estar en contiendas Con nadie Yo no tengo tiempo Para tener pleitos Enemistades Y celos Y contiendas Eso es de la carne Que pecados Impiden El abrimiento Claro No va a haber O sea Por esta razón A los discípulos Le tomó 10 días Para Siempre están Peleando Entre ellos Y en pleitos Enemistades Quien es el mayor Y quien es el menor Y porque Porque lo ponen a orar A mi no me ponen a orar Y porque esto Y porque lo otro Entiendes Es que el problema Con la iglesia Es que hay una bola De carnales Pecados que impiden El abriamiento Número dos Orgullo Y prepotencia Denominacional O ministerial Orgullo Cuando alguien Me dice a mi Que yo tengo Que yo tengo Que unirme A una denominación Para que mi ministerio Sea creíble Una pregunta Una pregunta Con todo respeto Y voy a mencionar Algunos nombres Una pregunta ¿Pablo era Asamblea de Dios? ¿Pedro era Cuadrangular? ¿Santiago era Adventista? ¿Jesucristo era Católico? Ajá Una pregunta ¿Dónde usted Encuentra Todos estos nombres En el libro De los hechos No existen Entonces Se le ha hecho Creer a la gente Que como único Ellos tienen Valideces Que pertenezcan A una denominación Y tiene que ser Histórica Porque ya no pueden Nacer más denominaciones Pero ellos nacieron De otra denominación Y de otra Pero ya con ellos Ya terminó Porque cuando Ellos se incorporaron Ya no hay más verdad O sea Ya toda la verdad La tienen ellos Y más nadie Y que alguien Diga algo más Se le llama Hereje y secta Y Dios ¿Cuál de amar a Nata Que no entremos En esa basura? De creer Que somos 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 los Que somos La niña de Dios O algo así Yo Renuncio El orgullo Y la prepotencia Denominacional O ministerial O ministerial Pecados que impiden El aviamiento Número tres Apatía Indiferencia O inacción Esa gente Que no le da nada Que no Que no Que no No responden a nada Apatía Indiferencia Inacción espiritual Pecados que impiden El aviamiento Falta de oración Y humillación Ante Dios Es un pecado Que impide El aviamiento Falta de oración Y humillación Ante Dios Número cinco Insumisión A los pastores Del rebaño Que tienen el espíritu De buen pastor En sumisión A los pastores Del rebaño Que tienen el espíritu De buen pastor Pecados que impiden El aviamiento Falta de amor Y pasión Por la casa De Dios Donde está El amor Y la pasión Por la casa De Dios No te importa No te importa No Tú no sabes Cómo Cómo se paga El alquiler Tú no sabes Cómo se paga La luz El aire Que tú disfrutas Aleluya El papel Higiénico Que tú gastas Y quizás Gastas más Que el que Deberías gastar No tienes Pasión Por la casa De Dios Simplemente Creen que Te lo tienen Que dar Todo Te tienen Que Todo O sea Y tú no das Nada No das Ni un Céntimo No das Una ofrenda No ayudas Con el Evangelio Cambia Simplemente Eres un Buscón Viviendo De lo que Da otro Falta de amor Y pasión Por la casa De Dios Número 7 Amistad Con el mundo Participando De sus Vanidades Entiende Usted no puede Estar metido En los conciertos Mundanos Usted no puede Estar metido Aleluya Adorando A los demonios Y después Aquí viene El domingo Adorar a Dios Usted no puede Estar participando De la mesa De los demonios El sábado Y participar De la mesa Del señor El domingo O eres una cosa O eres otra Amistad Con el mundo Participando De sus vanidades Número 8 Hipocresía religiosa Con una apariencia De piedad Sin una realidad De justicia Hipocresía Es pura hipocresía Religiosa Pero no hay Esa conciencia Entiende Una pregunta ¿Cómo actúas tú Cuando estás solo? ¿Cómo tratas a tu esposa Cuando no hay nadie Que te está viendo? O simplemente Pasas la esposa Al pastor Al púlpito Es toda una dulzura Mi amor Venga acá Un beso Pero Allá en la casa La tratas La maltratas La tratas Como un trapo Pero acá Para que la gente Te aplauda Ay sí Cómo se aman Cómo se quieren Pura hipocresía Eso impide El aviamiento Bueno Yo le quiero mencionar Las cosas como son Porque hay gente Que no entiende Términos generales Es que sea específico Apariencia De esperanza En una realidad De justicia Tiene una más El número nueve Cosas que impiden El aviamiento Pepecado Corazones llenos De amargura Sin el amor De Dios En manifestación Si el amor De Dios No reina No habrá presencia Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Es un espíritu De amor Como yo sé Que es un espíritu De amor Porque dice Que la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Él es el El que derrama El amor de Dios Entonces Si el ve Que el amor de Dios No se recibe No se practica El no se va a manifestar El se enoja El se entristece El se Se contrista Aleluya Pecados que impiden El aviamiento Robándole A Dios Los diezmos Y ofrendas Que sostienen Su casa En la tierra Quiero decirle A los que no creen En el diezmo Usted está Tiene el derecho A su A su Opinión Personal Síguele usted Robando a Dios Yo Le he servido A Dios Yo he financiado A su reino Por toda mi vida Aún desde los Nueve años Cuando vendí Mi primera lata De guayabas En Uno veinte Y traje el diezmo Ese año De doce centavos Fue mi primer diezmo Yo no le he robado A Dios Y he visto Las ventanas De los cielos Abiertas No solamente Sobre mí Sobre mi familia Y sobre mi iglesia Hello Dígame usted Que esto es de la ley Ok Es de la ley Pues yo Voy a dar por la ley Pero yo de por gracia Y el mentiroso Que me dice Que él no diga Porque todo es de Dios Es una gran mentira Porque si tú Objetas a dar el diezmo Y después vienes Con la mentira Es que todo es de Dios Mentira Escusas baratas Para 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 seguir siendo Tacaños Y seguirle robando A Dios Diezmo y ofrendas Que sostienen su casa En la tierra Aleluya Hello Yo pago Impuestos En Panamá Yo pago impuestos Aquí Y no le robo Al país Porque Porque le vamos A robar A Dios Bien Entonces Mi último punto Es Seamos honestos Tratando Con nuestros pecados Seamos honestos Aunque nos duela Y en un momento determinado A todos nos duele A todos Por nuestra humanidad Y por nuestro orgullo No queremos que nadie Nos reprenda No queremos que nadie Nos diga Cuando hacemos un Un bubu Como decimos en inglés Un pecado Seamos honestos Tratando Con nuestros Pecados Pecado También es que Mientras yo estoy predicando Usted está hablando por teléfono Falta de respeto a Dios Y al pastor Isaías 1 18 Isaías 1 18 Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Dios te va a llamar a cuenta Pero No es para fastidiarte Mira lo Mira lo que dice Venid Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Wow Él quiere resolver El problema del pecado Pero Tú tienes que aceptarlo Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como Blanca lana Eso habla de De una purificación Que Dios quiere hacer contigo ¿Cómo tratamos con el pecado? Número uno No usemos Seudónimos Para referirnos al pecado O sea Otras palabras Llámale por lo que es ¿Por qué le vas a llamar Que es un error? O un Difamas a alguien Fue una crítica constructiva Todo el léxico Se cambia No somos Seudónimos No Esa fue mi debilidad Otro Seudónimo No se fue mi defecto No, no Es pecado Llámale por su nombre David le dijo Contra ti es pecado Y Dios sabía Como él había pecado Ahora Número dos Seamos honestos Tratando con nuestro pecado Número dos Pidamos Al Espíritu Santo Que nos revele A un pecado oculto David decía Señor Revelame Mis pecados ocultos Que yo sepa cuáles son Dice Líbrame de los errores Que ni yo entiendo Hermano Nuestra personalidad Puede ser muy complicada El ser humano Y mientras más Tú te alejas De Dios Más se te complica El asunto Porque entonces Tú empiezas a excusarte Cosas Que tú no te excusabas Yo te agradezco a ti Cuando tú estás orando Ayunando Tú tienes una percepción De santidad muy diferente De cuando tú dejas De orar y de ayunar Esto a mí no me lo dijo nadie Esta es mi experiencia personal Tú dejas de orar Y de ayunar Y de buscar a Dios Y como que te vas Alejando de la santidad Y empiezas a excusar Dios entiende Dios me entiende Dios sabe Dios sabe Pura basura Ok Seamos honestos Tratando con nuestro pecado Número 3 No culpemos a otros Por lo que es nuestra responsabilidad personal No culpemos a nadie David nunca culpó a la mujer Él dijo Yo he pecado Pero desde el principio del mundo Se está culpando a otros Adán Culpó a Eva Eso no ha cambiado Pastor yo no sé cómo ha acontecido Yo no sé cómo ha acontecido Yo no sé cómo ha acontecido Yo estaba bien con Dios Pero de repente un día Me encuentro en la cama Con esta otra mujer De repente De repente De repente Yo no sé Pastor Yo no sé ni Yo no sé ni cómo llegué allí Que no sabes cómo llegaste allí Y tenías allí Tenías allí La langota Tenías Hello La botella de vino Tenías allí Las doce Las doce rosas Rojas Ya allí preparado Todo el asunto Y dices que no sabes cómo llegaste En Puerto Rico te decimos No seas bandido No mientas No fue la circunstancia Pastor Usted no entiende Mi esposa no me entiende Pobre víctima Es que soy débil En esa área Pero me pregunta Si eres débil En esa área ¿Por qué sigues Comprando porquerías Para ser más fuerte En esa área? ¿Sabes a qué me refiero? No que allá venden Polvo de gato Allá venden Polvo de aquello otro Es que eres un adulto En el corazón Eres un fornicario Tienes que arrepentirte Eso es todo De una vez Ok Seamos honestos Tratando con nuestros pecados Número cuatro Confesemos nuestros pecados Por nombre Ante Dios Y uno por uno Señor yo hice esto Hice esto Hice esto Y si tú pecates Contra alguien Además de ir a Dios Tienes que ir a donde Él Si el diablo Tu sos para tú Difamar a un rosario En todo el país Y tú crees que La forma mejor De callar mi ministerio Y de Inutilizar Mi influencia El día que tú Te arrepientas Tienes que venir A donde mí A decirme Pastor o apóstol Yo le pido perdón Yo dije esto Esto Usted me perdona Yo te perdono No es No yo Yo hago Una confesión En el cien Algo y ofendido A alguien Esa es Esa es la confesión Más importante Que hay Si tú le faltaste A alguien Si le faltaste Respecto a tu esposa Si fuiste infiel Tú tienes que venir Y abrir El corazón Y estar dispuesto A que A que la mujer Te dé con Con el tacón Y te lo Te mete el tacón Aquí adentro Hasta que te salga sangre Agárralo Aguanta Pide perdón A ver si hay misericordia Pero así es que tú Vas a limpiar tu corazón Ante Dios Y ante ella No hay otra forma Una pregunta ¿Cómo tú pecates? Uno por uno Pues entonces tú confiesas El pecado Uno por uno Tú no pecates En general Entonces ¿Por qué ahora quieres Confesar en general? Señor Si en algo Está ofendido Señor Perdona mi pecado Pero ¿Cuáles? ¿Cuáles? Digan lo que digan Seamos honestos Tratando con nuestro pecado Número cinco Cuidémonos De las zorras pequeñas Que se comen Las vides Como dicen Los italianos Pecadillos O pecadillos Que los ignoramos Porque ningún pecado Empezó grande El pecado Es como una pequeña serpiente Como una mascotita Que tú trajiste a tu casa Y la metiste en una jaulita Era pequeña O sea La boa era pequeñita La serpiente era pequeñita Pero la metiste ahí Pero Se te olvidó Que ella crece Porque tú la estás alimentando Un día tienes A la boa Que está metida En la cuna De tu niña De tu niña Estrangulando Y matando A tu niña Ha acontecido Ha acontecido Así son Así son los demonios Así es el pecado Tú le permites Aunque sea algo pequeño O sea Tú no puedes empezar Con algo pequeño ¿Entiendes? Hoy te quedas Con una vuelta De un dólar Mañana te quedas Con la vuelta de diez Ok Hoy te robas ¿Entiendes? Una toallita En el hotel Una toallita Ay que me gusta Porque yo quiero Llevarme un Un recuerdo Del hotel Con su nombre Hello Ahora está Todo el mundo En pecado aquí Hello Pero Después Mañana Y mañana Y mañana ¿Entiendes? Ok Ok Yo estaba en el banco Y cuando yo salgo Del banco Estoy solo Una de las pocas veces Que estaba solo Y cuando Sale Una mujer De un carro Uh señor Que imperio El señor Me dijo No mires La segunda vez No mires La segunda vez O sea Lo que yo hice No mires La segunda vez Oí el Espíritu Santo No mires La segunda vez Y no es que yo Soy un enfermo ¿Entiendes? Es que estoy Pero soy humano Y dice No deis lugar Al diablo Y el diablo Nunca te tienta Con cosas feas A mi no Esas son zorras pequeñas Empiezas a decir Una pequeña mentira Pero ya después Las mentiras van creciendo Todo pecado va a crecer Si tu no lo matas En el instante Si tu no lo confiesas En el instante Si tu no pides Gracias en el instante Si tu no le pides A Dios Y si no confiesas En el instante Hello Si tienes un problema Seamos honesto Seamos honestos La sangre La sangre te limpia La sangre no limpia La sangre no limpia Una oveja Una oveja Mi gran problema Mi gran problema Mi gran problema es con el que Hace la poca vergüenza Con el que hace La transgresión Y solamente se arrepiente Nuestros pecados Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si confesamos Eso habla de confesar Por nombre Decirle a Dios Cuando único Tú no tienes que confesar Tus pecados por nombre Cuando tú te conviertes Inicialmente Cuando tú te conviertes Inicialmente Tú no tienes que Traer toda la lista No, no, no Ahí sí que Es una confesión De salvación De arrepentimiento Donde tú te arrepientes De todos los pecados Pero en el momento Que tú eres Tú eres creyente Ahora Tú tienes una relación De padre a hijo Y tú necesitas ser Real con Dios Y con el Espíritu Santo Y que tú también Necesitas cuidarte Para que tú no pierdas La presencia Del Espíritu Santo de Dios Y para que eventualmente No puedas perder Tu propia salvación Y se puede perder Pero gloria a Dios Aquí está la provisión Esto no es un mensaje Sin salida Si confesamos Nuestro pecado Él es fiel y justo Para perdonar nuestro pecado Y limpiarnos De toda maldad O sea que Él te va a limpiar Y dice 1 Juan 2 1 Hijitos míos Estas cosas Os he escrito Para que no peguéis O sea para que no peguéis Pero sé que van a pecar Pero si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el padre Pero esa Ayuda del abogado Es a base De tu arrepentimiento Y tu confesión a Dios Esta es la forma Correcta De que tratemos Con el pecado Para que venga Avivamiento A este lugar Y a esta iglesia Santo el Señor Aleluya Los amo Los quiero Pónganse de pie Alguien quiere levantar La mano al cielo Quiero que todo el mundo Cierra esos ojos Aleluya Padre en el nombre del Señor Ahora yo pido Que cualquier pecador Que esté en este lugar Pecador impío O pecador evangélico Salga de su asiento Corre a este altar Se arrepiente de su pecado Se arrepienta de su rebelión Y arregle Su vida con Dios Habrá aquí alguien Que quiere Recibir a Jesús Como Señor y Salvador Empieza a orar Iglesia Empieza a orar Empieza a orar Eso es Abíbanos Yes Eso es Aquí estoy esperando Yes Eso es Todo pecado Toda injusticia Aleluya Aleluya Eso es Toda iniquidad Eso es Andos Salga de su asiento Salga de su asiento Sigue orando Sigue orando Sigue orando Venga tal como es Sí Eso es Amén. Amén. Quiero decirle a esta magna concurrencia, a los que están aquí, a los que me están viendo por las redes. Jesús no tenía que venir a morir por nosotros. Jesús no tenía que dejar su trono. Jesús no tenía que ir a la cruz a sufrir el martirio, a sufrir el abuso del diablo, de la gente. Para salvarnos. Hay una sola palabra que define su movimiento, se llama amor. Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Lo que a mí me constriña ahora es saber que Él me amó. Yo no quiero pecar, no simplemente porque me trae vergüenza a mí o a mi familia. Yo no quiero pecar porque yo no quiero que Jesús sea crucificado otra vez. Yo no quiero poner clavos en las manos de Jesús. Yo no quiero poner clavos en los pies de Jesús. Yo no quiero herir el corazón de Jesús que me amó tanto. Y si Él me ha perdonado y su sangre me ha limpiado, ¿por qué yo como creyente voy a seguir insistiendo en vivir el pecado? Ahora, el que no conocía a Jesús, tú no conocías a Jesús, tú no conocías este mensaje. Tú puedes empezar en cero. Hoy, si tú le das tu corazón al Señor, Él va a perdonar tus pecados y empiezas en cero. Y empiezas a vivir una vida que agrada a Dios. Así que yo quiero que los que están aquí al frente y cada uno de los miembros de la iglesia, vamos a orar. Digan conmigo, Padre, gracias por tu amor, por tu bendición. Tú nos amas tanto. Hiciste provisión para ser libre del pecado. En el nombre de Jesús. Yo declaro ahora la bendición de Dios sobre mi vida. Yo declaro ahora que mis pecados han sido perdonados. Yo me arrepiento de mi rebelión, de mi pecado, de no haber honrado a Jesús. Hoy yo pido que la sangre de Jesús estirpe de mí todo pecado. Te entrego mi vida. Te entrego mi ser. Te entrego mi pasado. Te entrego mi presente y mi futuro. Y pido ahora que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Recíbeme. Como un penitente. Alguien que te ama. Quiero ser libre. Dame el Espíritu Santo. Dame tu gracia para no pecar contra ti. Ayúdame a crecer y a ser tu voluntad. Poder de Dios, ven sobre estas vidas. Ore conmigo por ellos. Ore por ellos. Ven sobre 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 ellos. Rompe el dominio del pecado. 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 Rompe el dominio del pecado, Padre. Rompe el dominio del pecado. 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 Rompe, Señor. Señor, rompe. Trae claridad Trae luz a ella Señor Ha sido sencilla A venir a este lugar Bendísela Ayúdala Y guárdala En el nombre del Señor ¿Alguien diga aleluya? Aleluya Estén sus manos Hace a mí por favor Los quiero bendecir ¿Usted quiere que yo lo bendiga? Bueno Quiero ver sus manos Si no lo bendigo Haga algo Por favor Yo bendigo a este pueblo Pido que la sangre de Cristo Me lo cuide Me lo guarde Que el temor de Dios Caiga sobre ellos Que no tengan ganas Ni de pecar Aleluya Que venga un temor del cielo Para que vivamos la vida Que agrada a Dios Saque el pecado de esta iglesia Queremos el Espíritu Santo de Dios Los amo Los quiero ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!